hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giraldo recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que cada que yo es un vídeo le llega esa notificación en su celular tablet computadora y puede ser usted primero en verlo comentarlo y compartir lo y estará actualizado la mejor información deportiva del deportivo cali selección masculina y femenina jugadores colombianos en el exterior todo acerca de la liga colombiana liga profesional de baloncesto y próximamente todo acerca del mundial de catar 2022 todo eso lo encuentran aquí en fabián giraldo sport así que qué esperan para ir a suscribirse ya a mi canal de youtube también agradecerle a todas las personas por el apoyo que me dan siempre no personas que me ven desde eeuu desde australia canadá francia españa italia y bueno muchas partes del mundo y aquí también en territorio colombiano no desde cali y buenaventura tuluá palmira cerrito puerto tejada bueno muchas partes también de colombia gracias a todos ustedes por ese apoyo crean este proyecto ya somos 3400 suscriptores y la idea llegar a muchas personas más así que dios los bendiga a todos ustedes por ese apoyo que le dan a este proyecto y ya entrando en materia néstor lorenzo comenzó con pie derecho en el proceso de la selección colombia hoy le gana cuatro goles por uno a guatemala en un partido amistoso pero primero voy a comenzar por el equipo que planteó el profesor néstor lorenzo para ese juego amistoso ante la selección de guatemala en el arco estuvo david ospina lateral derecho daniel muñoz los centrales andrés ginás y john hanner lukumi lateral izquierdo johann mojica con dos volantes de primera línea jefferson lerma y mateus uribe tres volantes ofensivos por la parte derecha juan guillermo cuadrado por el centro james rodríguez por el lado izquierdo luchito díaz y como único delantero el tigre radamel falcado garcía este fue el equipo que planteó el profesor néstor lorenzo para enfrentar a la selección de guatemala el partido quedó cuatro por uno ganando colombia ante la selección de guatemala este partido pues es un partido amistoso que se realizó en el red bull arena de nueva jersey ahora bueno es un comienzo no el comienzo y es el primer partido en eso lorenzo como entrenador de la selección colombia decir que es un balance positivo es un balance negativo pues es muy complejo no porque es el primer partido en eso lorenzo con la tricolor y todos sabemos que eso es un proceso hay que dejarlo unos 10 para para darle ya un veredicto y para uno decir aquí juega la selección de néstor lorenzo y creo que es por ahí 10 partidos a 5 partidos ya comenzó a ver qué es lo que quiere el profesor néstor lorenzo y también dependiendo de su rival no creo que hoy esperamos que néstor lorenzo hiciera un cambio total de la nómina no y néstor lorenzo hizo lo que venía haciendo la selección colombia no venían haciendo los técnicos anteriores el mismo equipo no cambia mucho creo que lo que más cambia aquí son los centrales andrés ginás y johannes lukumí creo que los centrales y ahí comenzó ya con cambios en éstor lorenzo que ha sido uno de los problemas de la tricolor anteriormente los centrales porque era davison sánchez y yo y johannes lukumí después era cuesta con lukumí bueno eran varios centrales y no habían podido encajar esa defensa central de la selección colombia y como lo dije ahora decir que la selección colombia tiene un estilo que se le ve un estilo diferente pues es muy complejo hay que verlo más partidos para no poder sacar un veredicto ahora en un partido ganable pero partido ganable no era partido para ganar estamos hablando de la selección de guatemala colombia tenía que pasar por encima de ella independientemente de cómo venía colombia de que colombia se quedó por el mundial eso no importa pero la selección colombia tiene que ganarle a sus rivales es una obligación por nómina porque la eliminatoria de aquí de suramérica son más complejas que centroamérica entonces también es un complejo ver y decir de que aquí juega esa selección colombia con un rival tan de tan bajo nivel no como es guatemala pero creo que si se comienzan a ver pinceladas de lo que quiere Néstor Lonez un equipo que le gusta tener el balón un equipo que va a tener transiciones de defensa ataques muy rápidos y contraataques por las bandas no va a jugar bastante por las bandas aprovechando los jugadores rápido de la tricolor el caso de lucho días de juan guillermo cuadrado y lanzar balones a su delantero ya sea el caso de ramel falcao o la persona que esté en el ataque pero creo que eso va a ser alguna de las pinceladas de lo que quieren eso lorenzo y con james rodríguez quiere tener ese jugador en el medio campo que ahora el balón que tenga sociedades que filtre balones también entonces tiene como esas dos opciones no jugar por las bandas cuando se bloquee el equipo por las bandas pues va a tener a james rodríguez que haga las conexiones en medio campo y pueda filtrar balones por el interior eso se ve de lo que quieren eso lorenzo con la selección colombia entonces hay que esperar cómo va transcurriendo los partidos dependiendo también el rival se ve si si funciona o no le funciona a néstor lorenzo ojalá le vaya muy bien a néstor lorenzo con este con este desafío de la tricolor no es fácil porque es un proceso que que pues viene mal y que tiene que comenzar a reconstruir y comenzar a tomar de acta a tomar confianza con jugadores y con el cuerpo técnico pero creo que es lo que quiere el profesor néstor lorenzo con nada con la tricolor ahora lo de james hoy marcó gol james rodríguez y la verdad me parece que james es un jugador extraordinario independientemente si venía sin minutos o lo que sea pero james llega la tricolor y se convierte hoy sigue un tremendo partido james el jugador que abría el campo de juego que cuando había el espacio por la banda izquierda pues levantaba el balón cambia de frente el que hace las sociedades en el medio campo todo lo buscaban y filtra balones también no y que cuando tiene la oportunidad como lo hizo hoy en el partido pues marca gol entonces tener a james para mí es fundamental y creo que ahí comienza bien néstor lorenzo no llevar a james rodríguez independientemente lo que haya dicho la prensa o lo hayamos dicho también bueno para mí siempre james va a estar en mi selección no hasta que no puede jugar más al igual que falcao pero mucha prensa decía que james no merecía llegar a la tricolor creo que antes es importante como lo hacía peckerman jamén no jugaba y peckerman nos llevaba a jugar a la tricolor a que tomara confianza y la aportaba y lo respaldaba al profesor néstor peckerman creo que esto está haciendo lorenzo y me parece muy positivo y también me parece positivo que en eso lorenzo lleve a los jugadores de experiencia es que están muy viejos es que hay que hacer un cambio en cambio de jugadores para el sistema lo que sea pero siempre se tiene que llegar jugadores de experiencia para rodear a los nuevos a los muchachos y creo que eso lo hace lo está haciendo bien néstor lorenzo con la tricolor hay que llevarlos de experiencia falcao a james a cuadrado a ospina y hasta que puedan jugar cuando ya no puedan jugar pues hay que llevarlos por lo menos a los entrenamientos hay los muchachos aprenden de ellos aprenden de sus experiencias y eso sirve para la tricolor entonces creo que sí me parece muy positivo lo que hace en estos lorenzo de llevar a los jugadores de experiencia para que le aporten a los muchachos no y poder ir haciendo el cambio transicional de jugadores jóvenes con los de edad entonces me parece positivo lo de el profesor néstor lorenzo gana hoy cuatro goles por uno ante la selección de guatemala es una selección muy limitada hay que ver el próximo partido que será contra méxico creo que es un nivel un poquito más alto y ya se puede comenzar a ver qué es lo que quiere esa tricolor qué es lo que piensa el profesor néstor lorenzo con esta selección colombia para lo que ganar las eliminatorias del 2023 positivo si hay que esperar selecciones de más nivel es obviamente claro que sí también porque con más selecciones se ve más el nivel y cómo están los jugadores de la tricolor pero comenzar ganando siempre va a ser importante para cualquier técnico y así comenzó néstor lorenzo ganándole a la selección de guatemala en este amistoso que se realizó en nueva jersey me gustaría que ustedes dejaran sus opiniones aquí en la caja de comentarios de cómo les pareció está ese triunfo de la selección colombia ante la selección de guatemala recuerden suscribirse a mi canal de la campanita para que reciban notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo